43 minutos, pasan de las 4 de la tarde de 12 grados, 6 la temperatura en toda la ciudad de Buenos Aires y llegó el momento, de este momento que está esperando todo el mundo la invitación, la recomendación, ¿de quién? de la mejor, de la única, de la que anda por todos los teatros estamos hablando de... Ana Clara Bermúdez, totalmente bueno, como les adelantamos recién, vía Twitter, vía las redes sociales hoy vamos a recomendar una obra que se llama Los Monstruos y está en un teatro del que nosotros ya habíamos hablado no sé si recuerdan que habíamos estado mencionando el Teatro Picadero Teatro Picadero, sí, lo has mencionado sí, todo un emblema y que está en el pasaje Santos Dillépolo, ahí en pleno Corrientes y Callao y la obra de la que les vengo a hablar hoy, Los Monstruos es una obra que combina tanto lo actoral con lo musical tiene dos talentosísimos actores que son Natalia Cochifo y Mariano Chiesa pero también tiene música en vivo tiene músicos en vivo, instrumentación en vivo que no es algo tan frecuente de ver eso no es habitual no, no es tan habitual y menos habitual todavía es encontrar que todo se encuentra en su justo equilibrio uno cuando ve esta obra lo que percibe es que toda esta música que la obra tiene suma a la profundidad suma al argumento y a las excelentes actuaciones y a las excelentes voces de sus dos protagonistas que además de tener un gran talento para la actuación lo tienen también para el canto y les recomiendo esta obra a todos pero particularmente a los docentes y a los padres porque los dos protagonistas de esta obra nos representan a Claudio y a Sandra que son dos personajes que tienen hijos y sus hijos tienen problemas de conducta en el colegio no se parecen mucho al resto de los chicos y lo particular de estos dos padres es que ellos plantean como posibilidad que sus hijos son más inteligentes que el resto y que el resto no los comprende y ahí se nos plantea una disyuntiva qué tan monstruoso es el mundo exterior del que estos dos padres los quieren proteger y qué tan monstruoso puede ser también el mundo puertas adentro en una casa un tema muy actual también es muy profundo, muy actual y la obra se anima a hablarlo sin ningún tipo de barrera sin ningún tipo de negación la obra nos plantea una realidad que digamos la verdad uno la ve día a día pero quizás no siempre uno puede ver una obra de teatro o alguien que lo diga con tanta transparencia y tan de frente como lo hace esta obra así que los invito a escuchar ahora una cancioncita de la obra que si ustedes prestan atención a la letra tiene mucha profundidad tiene mucho contenido y vale la pena escucharla vamos a escucharla pero qué clase de madre se piensa que soy por supuesto que noto que la singularidad de Dolores es tal vez demasiado singular no soy una negadora una buena madre que se precie de tal no se queda con los brazos cruzados ante ciertas alarmas no señor, ¿qué hace? googlea ¿usted sabía que Pablo Picasso fue un pésimo alumno en matemáticas? ¿sabía que Isaac Newton tuvo una infancia muy solitaria y un lenguaje podrido como una zanja? Salvador Dalí era terco como una mula Thomas Edison jamás asistió a la escuela Leonardo da Vinci era dilexico y escribía con horrores de ortografía y mi Dolores calladita Albert Einstein no habló hasta los 3 años y fue un alumno mediocre el problema acá es que me vimos a todos los chicos con la misma vara pero Dolores no es igual Pato no es igual Dolores tiene mundo interior un brillo especial y sin duda vino a esta vida con una única misión yo tengo tanto que aprender de ella ay grandulón tengo algo que decirte ya me quedé sin lugar para guardar todo el orgullo que me das ay corazón date cuenta y avívate que mediocres hay montones ignorantes ya son plaga gente imbécil que divaga pero gozos caso aparte la excepción a la regla la reina de la selva cuando te ven todos pierden la cabeza ay cabezón no te angusties alegrate no es tan duro ser mejor que señale a todo el mundo que no puede con vos no puedo esperar ni un segundo más para ver todo, 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 todo todo lo que vas a lograr porque vos sos caso aparte una bendición un pedazo de sol un humo en un millón hasta la vida debería hablar de vos en este mundo chaco y bobo entiendo que te sientas perdida arroviada y hasta aburrida como en un tonto laberinto pero si hablamos de verdad y con total sinceridad el problema son los demás que no entienden que vos no sos igual desde ahora todo va a ser para mejor borrón y cuenta nueva te lo hice mamá vas a ver todo va a ser distinto como vos en este mundo chaco y bobo entiendo que te sientas perdida agobiada y hasta aburrida como en un tonto laberinto pero si hablamos de verdad y con total sinceridad el problema son los demás el problema son siempre los demás no descenden el cerebro no juegan el mismo juego y no entienden por qué no sos igual ahí estamos con esta hermosa canción de los monstruos esta obra de la que Ana Clara nos está hablando la verdad que Mariano Chiesa es talentosísimo super virtuoso a Natalia no la conozco pero confío en que también debe ser super virtuosa son muy talentosos Natalia también está actualmente en la obra Filomena Marturano y a Mariano Chiesa lo vimos anteriormente también en obras como Casi Normales Avenida Q son dos actores multifacéticos que logran una profundidad muy grande en esta obra y todo ese talento que tienen lo ponen al servicio de un mensaje que en la actualidad vale la pena estar dispuesto a escuchar en esta obra y lo interesante y creo que la inteligencia de los autores la dramaturgia es de Emiliano Dionisi y la música y las letras son de Martín Rodríguez creo que la inteligencia de ellos estuvo en que plantean una realidad que todos vemos y nos enfrentan con el hecho de ver muchos cambios que se fueron dando en nuestra sociedad que afectan muchas veces a los chicos y que los adultos muchas veces no saben cómo manejar y cómo lidiar y las víctimas siempre son los chicos por lo cual nos plantea esta problemática la obra no nos da soluciones o respuestas eso es algo que el espectador va viendo cómo llenar y desde su situación particular pero ciertamente esta obra si bien no nos da esas soluciones motiva a buscarlas y nos plantea en un lugar de ser críticos de la realidad que muchos chicos viven y no solamente nos da la perspectiva desde el mundo de los adultos sino también la perspectiva desde los niños nos permite ver las dos caras de la moneda y eso nos ayuda a involucrarnos mucho más para ver esta obra se pueden acercar los lunes a las 20.30 al Teatro Picadero en el pasaje de Isepolo y lo bueno es que hay muchas promociones de 2x1 para verla espectacular eso es lo que nos interesa muy bien ahí Juan también está haciendo como vamos estamos todos iguales fíjense de acuerdo a las distintas empresas tarjetas claro a lo que estén adheridos pero hay promociones con Cablevisión con Club La Nación y con Platea Net así que hay varias posibilidades para poder ver una muy buena obra y a un muy buen precio ahí estaba la propuesta de Ana Clara Bermúdez Los Monstruos esta producción impresionante y esta propuesta que te hace Yo Quiero Verte para esta semana